Luna, ya dieron la una Quiero confesar que con ella no hay ninguna Ese cuerpito es mío desde la cuna Luna, dile que no puedo vivir sin sus besos Repitele, que una perpetua en su cuerpo preso Mami, te lees, que no puedo vivir sin sus besos Es más, dile que no pensé que esto fuera a terminar Perdón si te hice mal Guardo su retrato, que de tanto que fumo casi ni me arrebato Que pensando en su bro, yo me ducho y me maltrato Son treinta pa' la boca del bobo de su gato Vamos como hippies, acá no nos la pesca mucho hiki Esta vez fue mi ni más, ahora que salejo de Mickey Tengo recuerdos cuando echábamos los wikis Yo echándote pa'l lado ese panticito a Kitty Luna, ya dieron la una Quiero confesar que con ella no hay ninguna Ese cuerpito es mío desde la cuna Luna, dile que no puedo vivir sin sus besos Repitele, que una perpetua en su cuerpo preso Mami, te lees, que no puedo vivir sin sus besos Es más, dile que no pensé que esto fuera a terminar Perdón si te hice mal Siempre sin protection, lo prefería Fue el más que quiere, los siete días Carita de ángel con toda tazatería Con quiera, diría que no se suciería Seis polvos al día, cinco se venían Cuando yo se posteaba, yo le metía Tres veces quería, dos filas prendí Solo una perfeunida, qué mala suerte es la mía Luna, dile que no puedo vivir sin sus besos Repitele, que una perpetua en su cuerpo preso Mami, dile que no puedo vivir sin sus besos Es más, dile que no pensé que esto fuera a terminar Perdón si te hice mal